capítulo 6 en el que el joven aprende a concentrarse en una meta tiene amplia libertad para formularme cualquier pregunta que se le ocurra dijo el millonario será un placer para mí poder contestarlas muy pronto usted ya no podrá hacerlo y dado que nuestro tiempo juntos es limitado no lo desperdiciemos en discusiones fútiles tiene usted un trozo de papel aquí está de verdad quiere usted hacerse rico por cierto que sí muy bien entonces escriba la cantidad de dinero que desea y cuánto tiempo se asigna a sí mismo para conseguirla este es el misterioso secreto de la fortuna el joven pensó que una vez más el millonario instantáneo le estaba tomando el pelo preguntó de verdad cree usted que el dinero comenzará a lloverme del cielo solo porque yo escriba un par de números sobre un papel si lo creo fue todo lo que el millonario consideró que debía decir su reacción no me sorprende en lo más mínimo le advertí que el secreto sería muy simple y sin embargo usted todavía está sorprendido permítame que añada otro punto antes de que intente aclarar un poco más las cosas todos los millonarios que he conocido me han confesado que se hicieron ricos en el momento en que se fijaron una cantidad y un tiempo límite para conseguirla lo lamento pero sigo sin entenderle qué bien me puede reportar que yo escriba una cifra y una fecha si usted no sabe a dónde quiere ir lo más probable es que jamás consiga llegar a ninguna parte tal vez pero esto me parece a mí como un toque de magia pero si es exactamente eso el secreto mágico de un objetivo cuantificado consideremos el problema desde otro ángulo supongamos que está usted intentando conseguir un empleo da todos los pasos necesarios y finalmente le citan para una entrevista poco después le dicen que está entre los candidatos luego le anuncian que el trabajo es suyo y que ganará un montón de dinero cuál sería su reacción para empezar se sentiría muy satisfecho consigo mismo ser elegido entre docenas tal vez centenares de candidatos qué proeza y dado que los empleos están más bien escasos y usted lleva tres meses sin trabajar o tal vez ya tiene un empleo pero desde hace un año no aborrece piensa que ésta ha sido una racha de buena suerte pero una vez que se le ha pasado la euforia inicial cuál será su siguiente reacción bueno me gustaría saber cuando comenzaré en mi nuevo empleo después querré saber exactamente qué querían decir cuando hablaron de un montón de dinero como todas las cosas son relativas en este mundo material trataré de descubrir exactamente el monto del salario que me van a pagar y de saber los beneficios que me ofrecerán me ha quitado usted las palabras de la boca por ejemplo le pregunta a su nuevo jefe que quería decir cuando hablaba de un montón de dinero y todo lo que hace es afirmar que en efecto usted ganará una buena cantidad no habrá avanzado mucho más no es cierto y lo que es peor usted probablemente comenzará a plantearse dudas acerca de su honradez el hecho de que se niegue a decir una cifra exacta significará que acaso oculta que hay algo un poco turbio en todo ese asunto o que su salario no será tan generoso como le habían dicho de la misma manera si rehúsa decirle la fecha precisa en que se supone que usted comenzará a trabajar tampoco se sentirá muy feliz no es así usted intentará que se defina supongo que lo haría asintió el joven sin ver fallo alguno en los planteamientos del anciano y si a pesar de su insistencia usted sigue sin conseguir los detalles que desea entonces podría darse el caso de que decidiera no esperar más renunciar al empleo y comenzar a buscar en otra parte de hecho estaría plenamente justificado si lo hiciera tiene usted toda la razón el empleador o bien me estaría tanteando o sería simplemente un estafador tendría que admitir que lo mirara como lo mirara este empleo deja mucho que desear el millonario parecía tan satisfecho como lo hubiera estado sócrates después de haber tenido una sesión especialmente ardua de preguntas y respuestas con sus discípulos hizo una pausa antes de proseguir y sin abandonar su sonrisa un tanto burlona pero bien intencionada dijo hace unos momentos las preguntas que le formulaba a su imaginario empleador tenían como objetivo conseguir unos datos concretos no es así el solo hecho de saber que iba a ganar un montón de dinero no era suficiente usted también quería saber cuánto ganaría saber que había conseguido el empleo tampoco le satisfacía usted también quería saber la fecha exacta en que comenzaría a trabajar además probablemente usted deseaba que todo esto quedara reflejado por escrito porque un contrato da respaldo a un acuerdo verbal desde luego la palabra de una persona debería ser suficiente pero las palabras se las lleva el viento y la letra permanece lo mismo ocurre en la vida la mayoría de la gente no se da cuenta o al menos la gente que no triunfa que la vida nos da exactamente aquello que le pedimos lo primero que se debe hacer sin embargo es pedir exactamente lo que queremos si su pedido es confuso aquello que recibirá también será poco claro si usted pide el mínimo recibirá el mínimo y no debe sorprenderse si esto es lo que recibe después de todo es lo que ha pedido el millonario se aseguró de que el joven entendía el hilo de su razonamiento antes de proseguir cualquier pedido que usted haga debe estar formulado de la misma manera sobre todo debe ser absolutamente preciso en lo que a la riqueza se refiere debemos establecer una cantidad y una fecha límite para conseguirla qué hace la gente por lo general incluso aquellos que quieren dinero en abundancia todos cometen el mismo error si quiere una prueba convincente simplemente pregúntele a cualquiera exactamente qué cantidad de dinero desea ganar el año próximo pídale que responda inmediatamente si esta persona está realmente en el camino del éxito si realmente sabe a dónde va y si no le importa confiar en usted estará en condiciones de responderle de inmediato sin embargo nueve de cada diez personas serán incapaces de contestar a esta pregunta tan simple con claridad este es el error más común la vida quiere saber exactamente qué espera de ella si usted no pide nada tampoco conseguirá nada ahora hagamos esta misma prueba con usted continuó el anciano me ha dicho que quiere hacerse rico así es podría decirme entonces cuánto desearía ganar el año próximo el joven descubrió de repente que no sabía qué contestar no había tenido problemas en seguir los razonamientos del anciano de hecho estaba de acuerdo con el de todo corazón y no obstante tenía que admitir que pertenecía a esa inmensa mayoría de gente que deseaba hacerse rica pero que no sabía en realidad cuánto deseaba ganar se sintió avergonzado y enrojeció no lo sé se vio forzado a admitir pero creo que acabo de comprender uno de mis errores tal vez el error fundamental por cierto que es un error grave intentaremos corregirlo vamos escriba la cantidad que ha pensado de verdad que no tengo ni la menor idea murmuró el joven y sin embargo es tan fácil escriba la cantidad que le gustaría ganar a partir de hoy hasta la misma fecha del año que viene ya sé qué haremos tómese unos minutos para pensarlo cuando se acabe el tiempo usted tendrá que escribir una cantidad en cuanto a la fecha límite digamos un año a partir de ahora así que lo único que debe pensar es en la cantidad adelante el tiempo vuela mientras decía estas palabras cogió el dorado reloj de arena que estaba sobre la mesa y le dio la vuelta el joven rápidamente entró en el juego si se lo podía llamar así dado que esta era la primera vez que tenía que pensar con tanta concentración en toda su vida todo tipo de cifras absurdas le pasaban incontroladamente por la cabeza el tiempo se acababa cuando cayó el último grano de arena todavía no se había decidido por una cifra determinada bien dijo el millonario que no había apartado su mirada del reloj de arena ni por un instante cuál es la cifra que ha pensado el joven escribió la cifra que le pareció que estaba más a su alcance con dedos temblorosos anotó cada uno de los números 30 mil libras exclamó el millonario es muy poco pero de todas maneras es un principio hubiera preferido que fueran 300 mil libras tendrá que trabajar mucho antes de llegar a convertirse en un millonario instantáneo pero ya lo verá este trabajo no es tan cansado como la mayoría de la gente se lo imagina sin embargo es el más importante que habrá hecho en toda su vida no importa la clase de ocupación que acabe escogiendo se llama trabajar sobre uno mismo